Pasamos a la siguiente ponencia, que es del Dr. Egbert John Sánchez Van Der Skapp, y él nos va a hablar sobre las visiones distintas sobre políticas de servicios bibliotecarios y de información. Es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Muchas gracias, buenos días a todos. Primeramente, el interés por presentar lo que son políticas de servicios bibliotecarios y de información nace a partir de unas sesiones de grupos focales que se sostuvo a principio de este año en el marco de un proyecto que estoy realizando, que se titula Planes de Desarrollo en Sistemas Bibliotecarios y su impacto en el acceso a la información. Durante las sesiones, lo que resaltaba era los servicios bibliotecarios, los servicios de información se utilizaban indistintamente y también a veces había momentos que se hablaba de productos de información, de servicios de información y muchos términos que en su momento sí me sorprendieron y quería profundizar. Como uno de los primeros acontecimientos que tenemos al empezar todo este estudio, era que el uso de las tecnologías que vienen a transformar el mundo y toda la biblioteca. La automatización de la biblioteca después de la Segunda Guerra Mundial, que poco a poco se fue dando hasta llegar a la biblioteca digital y pasando por lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos, que es la biblioteca híbrida, una biblioteca que también tiene materiales totalmente en formato impreso y otros materiales que nacen digital. De mis colegas sé que muchas veces no están de acuerdo con la terminología de biblioteca híbrida, pero que es lo que estamos viviendo en este momento de transición. También tenemos otro acontecimiento durante los años 90, que es la calidad total, que permea a todas las organizaciones y que nos llega a las bibliotecas y nosotros también lo adoptamos a veces, lo adoptamos tal cual, no lo adaptamos y lo queremos imponer a todo lo que es la organización bibliotecaria y lo queremos poner como un chaleco de fuerza a todo lo que estamos haciendo. Transforma la perspectiva de las bibliotecas, empieza a surgir el término gestión de la información como parte del glosario bibliotecológico. También viene a transformar la visión sobre los servicios bibliotecarios y de información. Todo eso que estos dos acontecimientos, que podemos ver los TICs que vienen de una parte totalmente tecnológica, de afuera, y más la calidad total que queremos implementar en nuestras organizaciones bibliotecarias, de manera en todo lo que vamos a hacer, transforma a los servicios, tiene un peso muy fuerte en lo que vienen siendo los servicios bibliotecarios. Los cambios. Tenemos con los TICs, cambios en procedimientos de adquisición, de almacenamiento, de búsqueda y recuperación. En el último es importante, cómo vamos a buscar, qué vamos a buscar y hacia dónde vamos a buscar. Nuestros registros nos están dando todos los elementos para buscar y allegarnos a esa información que necesitamos. Y por otro lado, tenemos a los bibliotecarios que están en una disyuntiva, porque empiezan a elaborar grandes cantidades de instrumentos para poder medir desempeño, evaluar la biblioteca en todos sus niveles, en todo lo que están haciendo. También de ahí se disparan todos los diversos conjuntos de indicadores que atornizan y a veces así que preguntamos, qué estamos midiendo, hacia dónde vamos, qué deseamos hacer. También hay un, lo que ya dije, un énfasis en el proceso de evaluar y también evaluar todos los servicios bibliotecarios. Así de evaluar todo. Esa transformación, tenemos transformaciones en el uso de los materiales y también como bibliotecarios nos vamos a aferrar a las técnicas bibliotecarias que nosotros conocemos para identificar, para localizar, comparar, manipular, tener acceso, transferir, revisar y analizar todo lo que se está haciendo. Vamos a generar bases de datos, vamos a generar una infinidad de instrumentos para satisfacer a nuestros usuarios, vamos a generar productos de información y también para poder ofrecer lo que nosotros consideramos un servicio. Este vínculo de servicios bibliotecarios, bueno, los servicios bibliotecarios tienen un vínculo muy especial porque como acaba de descubrir la doctora Torres, que ahí está la industria editorial. Es la industria que nos tiene que proporcionar todo ese material que se está adquiriendo nuestros usuarios para poder darles un servicio y un servicio que ellos están adquiriendo. La computación lo estamos tomando como realmente el gran auxiliador que nos va a transformar, que nos va a ayudar no solamente a brindar servicios bibliotecarios, sino también a generar otros, a generar productos que requieren los usuarios. La asesoría es muy importante porque aquí viene el papel fundamental del bibliotecario porque los usuarios van a requerir cada vez más asesoría para poder llegar a la información que ellos necesitan y requieren para poder resolver los problemas de información que ellos en ese momento están adquiriendo. Bueno, si vamos a los principios de los servicios bibliotecarios, ese es para facilitar el acceso a los documentos de todo tipo, en cualquier formato, y apoyar a las bibliotecas de las instituciones y a la sociedad en general en cumplir con su misión educativa y cultural, porque para eso están llamando las bibliotecas para cumplir con esa misión. Desde Boclan, considera que los servicios bibliotecarios es una actividad orientada hacia el servicio con el énfasis puesto tanto en la práctica como en la técnica, dando prioridad a los medios, ruta crítica para conseguir las cosas. Otros, Pellen, suelen, que dice que son todos aquellos servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios, por ejemplo, la organización de las obras de consulta para el autoservicio, para resolver preguntas de usuarios presenciales como los que están a distancia por teléfono, en el medio de internet, por computadora, detrás de la pantalla. Preparar y distribuir bibliografías temáticas, realizar búsquedas específicas de materiales tradicionales o realizar acopio de registro de información de un tema para un grupo en particular, preparar síntesis y resúmenes de la literatura, establecer técnicas especiales en un centro de información o de referencia en bases de datos. Entonces estamos viendo que todo se abre tanto, lo que viene siendo los servicios, y también al mismo tiempo se están generando algún tipo de... Bueno, la otra parte que muchas veces ha habido un cierto temor por revisar y por ir discutiendo y rescatando algunos términos es desde el área del marketing. Bueno, Radmel en 1966 está abarcando y considera que un servicio es un acto, un desempeño, un esfuerzo que realizan las organizaciones. Entonces si vamos tomando del servicio bibliotecario y extrapolamos todo esto y vamos profundizando en algunas temáticas, recobrando y generalizando y socializando algunos términos del marketing, vamos a poder llegar a dar servicios óptimos y que más adelante podemos llegar a servicios de calidad que se pueden medir. Bueno, siguiendo en este tenor, el American Marketing Association describe el servicio como las actividades que realizan los vendedores y sus acompañantes para promover la venta de un producto y o su utilización o su intercambio. La sección de IFLA sobre Administración y Marketing está de acuerdo con todo lo anterior pero agrega que también de los productos intangibles o sustanciales. Pentinen de la Escuela Nórdica dice que un servicio puede ser visto como cualquier actividad que un grupo de individuos brinda al otro, que esencialmente es intangible y no adjudica la autoría a alguien en especial. El servicio se socializa. Bueno, Brun Ross también de la Escuela Nórdica dice que el servicio es un proceso que consiste en una serie de actividades intangibles que no necesariamente tendría una interacción entre cliente, consumidor y los proveedores de servicios y los recursos físicos y los sistemas de proveedores del servicio que brinda una solución a los problemas del cliente. Si tomamos esta definición de Brun Ross y lo extrapolamos a la bibliotecología podemos decir que es un proceso que consiste en una serie de actividades intangibles que no necesariamente tendría lugar en la interacción entre usuario y los bibliotecarios, la biblioteca y las fuentes de información, industria editorial que brinda una solución a los problemas de los usuarios. Ya me pasaron aquí la famosa tarjetita. Y podemos ver que algunas características de Radmel, como dice, en el escrito ustedes lo van a ver ya detalladamente, que Radmel presenta 10 características de servicios que son expresados en contribuciones, que son vistos como actos o procesos, que tienen una naturaleza económica, a veces no deseamos, pero sí se debe de hacer eso, sino no va a haber un valor, vamos a decir, un valor psicológico para el que está apropiándose de ese servicio. Hay una manera formal, etc., y que muchas de las organizaciones de servicios fallan en establecer una diferencia entre un servicio y un producto. Bueno, la característica de Wallach, Calafatis y Harris es muy interesante porque ahí nos están diciendo que un servicio lo podemos ver como algo intangible, algo inseparable, hay una heterogeneidad de servicio como algo breve o efímero. Y depende, en lo último, es donde me quiero un poquito discutir, que un servicio depende mucho del tiempo de solicitud y la importancia que le damos al periodo de respuesta. Si tenemos una solicitud y después de un mes llega el usuario y le decimos, aquí está el libro que me solicitaste un mes, entonces yo creo que ya, el servicio es algo de efímero y no va a regresar a nuestras instituciones. Tenemos algunos acuerdos y desacuerdos. Bueno, los acuerdos son que la colección de las bibliotecas son para brindar servicios bibliotecales, es decir, indudablemente. La colección, la selección de los materiales deberían de seguir un proceso sistemático tomando en cuenta el contexto de la comunidad a la que sirve. Las innovaciones tecnológicas promueven la cooperación y la estabilización. Los desacuerdos. Hay múltiples formas de ver servicio. El otro desacuerdo que tenemos, que tomar muchas veces el concepto del marketing y extrapolarlo a la bibliotecología y los estudios de información, no es lo más correcto. Otro de los acuerdos, que de todos los servicios se derivan productos. Ahora, bien, los desafíos que tenemos. La administración de la biblioteca tiene que reflejar en la administración de los servicios bibliotecales. Para ello, hablar de formular un plan de desarrollo de la biblioteca que dicte las pautas para el diseño e implementación de una política de servicios bibliotecales y de información. Hay que revisar el manifiesto de los servicios bibliotecarios y, o en su caso, proponer un rediseño de la misma tomando en consideración los entornos sociológicos, tecnológicos, institucionales, organizacionales, educativos y bibliotecológicos. También, otro desafío es considerar los elementos del marketing para proponer una política de servicios bibliotecarios. Y lo que debemos de tener en cuenta, que también es un desafío, es considerar el dinamismo de los servicios y la cultura de los servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es del doctor Héctor Guillermo Alfaro López. Nos va a traer el tema sobre bibliografía, la raíz de la humanística y la bibliotecología. Él es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador titular del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Doctor. Bien, muchas gracias por su asistencia. Estuve pensando lo que señalaba en la mañana, o en la primera conferencia, la doctora Estela Morales, respecto a que ella prescindía de estas tecnologías, sobre todo en cuanto al cobre. Y bueno, resulta que yo siempre que me sentí un rezagado, un anacrónico por no usarlo, ahora resulta que soy un avanzado, ¿no? Eso me asombra, ¿no? Es decir, pareciera ser que, como decía un filósofo transterrado, José Gauss, los extremos siempre fecundos terminan por tocarse, ¿no? Entonces, pues, me congratulo, digamos, que para mí mismo, por saber que ahora no andaba tan mal, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esta situación, yo no uso PowerPoint, y tengo unos motivos, y creo que sería pertinente que hiciera algunas consideraciones al respecto, porque de una u otra forma se conecta con lo que voy a dar en cuanto a ponencia, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que yo no utilizo sistemáticamente estos aparatos? Porque creo y confío, digamos que ese es un credo, en la capacidad del pensamiento para elaborar el discurso. El power, en mi caso, es un distractor. Para mí me rompe la continuidad del pensamiento y no me deja seguir avanzando en eso, porque estoy haciendo la distracción siempre pensando en función del aparato. Y esto me lleva a otro tipo de consideraciones, como en nuestro medio, y esto ya va en sentido también crítico, como en nuestro medio hemos caído en la fascinación tecnológica, como yo la defino así, porque no nos ponemos a considerar que en la mayoría de los casos es bastante prescindible. No digo que sea totalmente prescindible. Hay unas situaciones donde la tecnología es imprescindible, pero hay que saber distinguir entre una y otra. Cuando es prescindible la tecnología, tenemos que dejar actuar el pensamiento. Cuando es prescindible, entonces comprendamos la lógica de ese instrumento para saberlo utilizar en todo su potencial. Entonces, de ahí que yo solo lo utilice en muy contadas ocasiones a lo largo de mi carrera, lo utilizo, y eso por cuestiones de cursos en términos de imágenes. Soy curso sobre lectura de imagen, entonces tengo que usarlo. Pero fuera de eso, es muy, muy raro que lo utilice. Bien, entonces, al margen de estas consideraciones, y repito, porque se conectan muy estrechamente con lo que voy a decir, que es en cierto modo también una crítica a lo tecnológico, a la mentalidad tecnológica que existe en nuestro medio, paso a ya lo que sería en sí la ponencia. La ponencia está titulada La bibliografía. Dos puntos. La raigambre humanista de la bibliotecología. De entrada, el título puede parecer incluso también bastante anacrónico. Bibliografía y humanismo. Sabemos que estas nuevas tecnologías han también ido dejando en un lugar marginal a la bibliografía dentro de nuestros instrumentos. Y el humanismo pareciera que incluso brilla por su ausencia, en cuanto a nuestro medio. De hecho, se resalta más la parte social que humanística. A mí, en lo personal, considero que la bibliotecología es básicamente el cruce de caminos entre ciencias humanas y ciencias sociales. No puedo prescindir ni de una ni de otra. Ahora, el problema de este cruce es que ha quedado ocultado también por la cuestión técnica. Repito, es decir, como el campo ha ido derivando hacia esta fascinación tecnológica, incluso estos dos aspectos han quedado amortiguados, han quedado apagados respecto al propio fundamento de la disciplina. Entonces, de ahí que al tratar de hacer esta recuperación de la bibliografía y también en términos de humanismo, es buscar un fundamento también de la propia disciplina. Entonces, es remitirme a esa identidad de nuestra disciplina, que es el humanismo y las ciencias sociales. Y para ello, entonces, es también pertinente hacer la crítica a la mentalidad técnica, a la estructura tecnológica en la que hay esta fascinación y que genera, repito, esta idea de que sin la tecnología no podemos seguir avanzando. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también hay que poner los términos en su lugar. La tecnología no es un fin, es un medio. Entonces, si nos aclaramos esto, entonces podemos darle esto que yo mencionaba hace un momento, una verdadera utilización a la tecnología. Y de hecho, esta reflexión que hago en esta ponencia va en ese sentido, cambiar los términos, de que la tecnología deje de ser concebida como un fin para que la pongamos en su sitio, como un medio. Entonces, de ahí que haya elegido estos dos aspectos, que repito, parecieran anacrónicos, como es el humanismo y la bibliografía. Ahora, para poder llevar a cabo esto, también tengo que hacer una serie de consideraciones. De hecho, esa reflexión sobre la bibliografía se enmarca dentro de una reflexión mayor que he venido llevando ya durante un tiempo a la fecha, que es la cuestión epistemológica. Y esa cuestión epistemológica, lo que me plantea es esto. ¿Cómo podemos construir teóricamente nuestros objetos? Es decir, los objetos de la bibliotecología, los objetos de la documentación. ¿Cómo podemos llevar a cabo una sistemática construcción teórica de los mismos? Porque considero que es a partir de ir construyendo los objetos y las prácticas propias de nuestra disciplina que es como podemos ir generando la teoría bibliotecológica. Yo no creo en una teoría omniobarcadora. Esa teoría es la conjunción de teorías, de teorías particulares, tanto de los objetos, las prácticas y los discursos propios de nuestra disciplina. Tanto de la bibliotecología como de la documentación. Es a partir también de eso, entonces, que tenemos que ir haciendo este rastreo de ir quitando estas capas que, repito, han ido cubriendo la identidad primero de nuestra disciplina y también han ido imposibilitando hacer esa construcción teórica. En la medida que consideramos que nuestros objetos son técnicos, eso es esa capa que nos impide construirlos teóricamente porque consideramos que son objetos más para ser utilizados que construidos teóricamente en términos funcionales. De ahí que esta ponencia, entonces, se marca dentro de esa reflexión mayor, el proceso de construcción de los objetos. Y comienzo con uno que es la bibliografía. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso de depuración de estas capas que han negado o ocultado la identidad, en este caso, humanística de la bibliografía, me dio la labor de crear un método. Entonces, enuncio rápidamente los pasos de este método para que luego se vea cómo operan ya sobre la investigación del objeto. Es un método que he denominado de arqueología bibliotecológica. ¿Por qué arqueología? Porque busca hacer esta función que hace la arqueología, ir quitando capas de tierra para encontrarnos con los vestigios originales y que nos permitan reconstruir ya sea el edificio o una cultura que parecía ya perdida. En la medida que recuperamos esos vestigios, los hacemos presentes y esa cultura no está muerta, de hecho está viva. Entonces, utilizando esta lógica de la arqueología, del método arqueológico, la traté de trasladar a la bibliotecología. Que hay que crear este método, lo haya denominado así, como un método de arqueología bibliotecológica. Enuncio entonces los pasos. El primer paso es remitirnos al origen en que se constituye, ya sea el objeto o la práctica. En este caso, repito, va a ser la bibliografía. ¿Por qué irnos al origen y por qué no estudiarlo en el momento presente? Porque es en el momento en que surge ese objeto cuando está mostrando de una forma más definida esas características que pretendo encontrar, en este caso el humanismo. Entre paréntesis hago un señalamiento, que al decir humanismo, no sólo estoy refiriéndome al humanismo, sino también a la parte social de nuestros objetos y de nuestras prácticas. Pero por cuestiones de tema, me aboco nada más al aspecto humanístico. Dando por sobredicho que este método también funciona para hacer esa recuperación del aspecto social, de prácticas, objetos y discursos propios de la disciplina. Bien, entonces, ese primer paso, que de hecho es un eje de carácter diacrónico histórico, porque tenemos que remitirnos históricamente al origen, es ubicar ese objeto en el momento de surgimiento y en el contexto en el que surge tal objeto. Segundo paso del método va a ser hacer el rastreo de todos los vestigios, capas y manifestaciones del humanismo de ese objeto. Y al estar haciendo este rastreo, vamos a poner también entre paréntesis la parte técnica de ese objeto, porque nos vamos a abocar estrictamente a hacer ese seguimiento. Tercer paso del método va a consistir en sistematizar todos esos vestigios, estratos, manifestaciones, capas que hayamos ido encontrando, en este caso de la manifestación humanista. Una vez que se sistematiza, pasamos al siguiente paso, que sería el cuarto y último. Bueno, al sistematizar todos esos elementos es para definir el fundamento humanista de tal objeto. Cuarto paso va, ahora sí, a ser reactivar la relación entre la técnica y ese fundamento humanista. ¿Para qué? Para cambiar los términos. Si hemos descubierto el fundamento humanista de ese objeto, de esa práctica o de ese discurso, es el que ahora tiene que determinar la parte técnica. Y de esta manera invertimos los términos. De ser la técnica una finalidad, se convierte en un medio dirigido por el humanismo, en este caso. Y vemos que la técnica es un medio para alcanzar el fin que es el ser humano. Este es, repito, el... Ay... Bueno, entonces, parece que yo me dedicaré a enunciar la cuestión del método. Bien, entonces, grosso modo, ya actuando el método en cuanto al tema, el tema fue la bibliografía y fue remitirme entonces a el origen de esta bibliografía, que es la bibliografía moderna. ¿Quién es el creador de la bibliografía moderna? Konrad Gessner. Dato principal, en 1545 publica en Zürich la Biblioteca Universalis. En esta Biblioteca Universalis, es decir, al abocarme al estudio de esta bibliografía, si se fijan ya en el primer paso, es decir, también hay que señalar esto, en este primer paso busco ese origen, como señalaba en el método. ¿Cuál es el origen que yo estimo de la bibliografía moderna? Es la bibliografía de Konrad Gessner. Entonces, así es como está actuando el primer paso del método. El segundo paso, entonces, tengo que ir haciendo el rastreo de estas manifestaciones humanistas. ¿Cuáles son esas? Las divido en dos niveles. Un nivel superficial y un nivel profundo. De hecho, ya en estos dos niveles se va a ir discerniendo ya como en un tercer paso el fundamento propio del humanismo. En un primer nivel, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que el contexto es el contexto del humanismo. En 1545. Segundo elemento también es que la formación de Konrad Gessner es la de un humanista típico de la época. De hecho, él es la encarnación del humanismo, porque es filólogo, botánico, médico, zólogo, en fin, traductor, estos personajes universales de la época. Estos dos elementos son la capa superficial que se va a manifestar luego en su propia bibliografía. Segundo elemento en este rastreo es cómo en la bibliografía se manifiesta ese humanismo. Bien, la biblioteca universalis, como su nombre lo dice, debe de ser el compendio universal del conocimiento. Entendido el conocimiento como la expresión del saber y del vivir humanos. Este saber y este vivir tienen que expresarse también en términos sociales de transmisión del conocimiento que haga que las sociedades y los seres humanos, ya entiendes de manera particular, encuentren ese sentido humano de lo que son. Tenemos aquí estos dos niveles. Ya el nivel profundo, y claro, aquí tendría yo que hacer una reflexión mucho más amplia, que ya no hay tiempo, que es sobre la cuestión de lo que debemos entender como el humanismo. Nada más señalaré que Fernando Sabater, el filósofo español, hablaba del giro humanista de la modernidad. Para él, el humanismo no es sólo la recuperación de la historia y las letras clásicas, sino que es básicamente la comprensión del ser humano a partir de sus acciones. Es decir, el principio y fin de las acciones humanas es el hombre mismo. A partir de ese fundamento se disierne la ética, los valores éticos, los valores sociales, pero sobre todo la capacidad racional y de libertad de los seres humanos. Y esa libertad se manifiesta a través del lenguaje. El lenguaje es el que permite la humanización, es el vehículo de todos sus valores. Los seres humanos no se dan la humanidad por sí mismos, se la dan en relación, en comunicación con el otro. Y este es el factor importante, la cuestión lenguaje. El lenguaje es el transmisor, el gestador, el que constituye la humanidad al comunicarse. Una bibliografía es fundamentalmente lenguaje de lenguajes. Es aquí en esta dimensión profunda donde se manifiesta el humanismo de la bibliografía de Konrad Gessner. Aquí ya entonces encontramos el fundamento de la bibliografía, que decíamos que ya sería el tercer paso del método. Y el cuarto paso es que Konrad Gessner, cuando trata de expresar esto, él sabe que la bibliografía se tiene que expresar primero en el terreno social y en el terreno de las bibliotecas. La bibliografía forma parte del sistema de comunicación social humana. Él sabe que una bibliografía no nada más es compendio de libros. Es compendio de libros, sino que fundamentalmente es una forma en cómo el ser humano tiene que manifestarse socialmente. Entonces la bibliografía es para la sociedad, pero también debe de tener un ámbito más acotado para su influencia, que es el ámbito de la biblioteca. Entonces lo que vamos viendo en la bibliografía de Konrad Gessner es eso, cómo se manifiesta el humano, cómo genera el humano, y ha entendido ese humanismo hasta dentro de la biblioteca a partir de este instrumento que es la bibliografía. De ahí entonces que podamos ver que todo el instrumental técnico de que hace uso la bibliografía está al servicio de construcción de lo humano. Por eso la bibliotecología es fundamentalmente, a partir de esta influencia, de este origen, que es la bibliografía humanística en términos de Gessner, es la raigambre humanista de la bibliografía, de la bibliotecología. De ahí que con esto estamos recuperando, redescubriendo estos elementos humanísticos de nuestra disciplina, que todas estas capas técnicas, toda esta fascinación tecnológica había ido ocultando. Entonces esa es la operatividad del método que elabore para poder ir entonces redescubriendo el objeto y nada más por último señalo que esto no es más que un preámbulo, es un protocolo. Es decir, lo que sigue después de la operatividad de este método es ahora sí la construcción teórica del objeto. Pero ya partimos de un objeto que tiene su identidad, en este caso social y humanístico. Lo que viene ya posteriormente es otro método que estoy elaborando, que es ahora sí ya la construcción teórica del objeto. Bien, muchas gracias. Bien, yo sé lo difícil que es estar en esta posición de moderador y las intensas discusiones que nos presentan nuestros ponentes. Tenemos sesiones de preguntas, si no hay preguntas yo creo que mejor les vamos a dar también tiempo a los ponentes para ampliar algún comentario que ellos se les haya quedado ahí en el tintero. Pero si tenemos preguntas, tanto al nivel virtual como presencial, pues las esperamos. Les damos cinco segundos y no les damos la palabra a los ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cuando presentas la diapositiva sobre el ciclo de los archivos, la flecha que al archivo histórico lo llama fase inactiva, puedo entender cómo lo se presentó, pero uno de los problemas que a lo largo de los años he encontrado con eso de llamarlo fase inactiva son dos cosas. Uno, por un lado las personas encargadas, y lo digo así, de los archivos, porque en nuestro país rara vez son profesionales, ya sea de archivos o de bibliotecas, es que al hablar de fase inactiva se confunde el archivo muerto con el histórico. Y tampoco creo que el muerto tenga su fase inactiva. Cuando lo llevamos ya a archivos digitales, me preocupa más, porque la realidad es que quienes hemos intentado buscar en archivos históricos, nos encontramos, por supuesto, el problema original, que es lo que se está tratando de resolver, de su organización, pero también el de la defensa, no solo de la institución, sino de los encargados mismos, porque eso ya es inactivo, eso no tiene por qué accederse. Y para mí debe ser una fase tan activa como la primera, que obviamente entiendo por qué está puesto así, es nada más eso de llamarlo inactivo como puesto activo. O me gustaría que tuviera, no sé, alguna otra designación. Bueno, sí, de hecho, bueno, así es conocido de esta manera las fases, pero realmente ya en la práctica es en esa parte en el archivo histórico donde yo me centré un poquito más para mencionar la importancia de que se cuente con este contexto para poder realmente recuperar toda esta información que a futuro nos va a servir como un documento probatorio de algunas cuestiones o hechos históricos. Es por ello que yo mencionaba que fundamentalmente en el archivo histórico, porque es lo que se va a preservar a futuro, y hasta hice la comparación, bueno, cuando hablamos de conservación es tenerlo en un momento dado el documento, pero ya en la parte del archivo histórico es preservarlo a futuro, pero con todos los metadatos que nos permitan esa recuperación, pero además con ese contexto que permite entender en el momento en que se generó el documento, porque no nada más es decir quién lo hizo, cómo lo hizo y en qué año lo hizo, sino todo el contexto que nos va a permitir también entender cómo se hizo ese documento y poder tener más información al respecto. Entonces, pues sí, realmente no sería una fase inactiva, sino al contrario, un documento probatorio. Bien, ¿tenemos alguna otra pregunta? Un comentario para el doctor Guillermo Alfaro. En esta parte de la bibliografía, también la bibliografía tiene sus lados oscuros. Últimamente, bueno, las últimas bibliografías que se hicieron en México, que más bien caen dentro de un funcionalismo, un decadentismo verdaderamente, a lo mejor en aras de esa tecnología operativa, yo creo que también han contribuido mucho a que la bibliografía sea vista con tanta reticencia. ¿Qué opinarías tú de este lado oscuro? Una de las cosas que tenemos que considerar respecto a la tecnología es que, obvio, muchos de nuestros brevios, objetos y prácticas pareciera que entran en desuso. Por eso un poco la idea de hacer este excavamiento arqueológico para recuperarlas, es decir, no es algo que esté en desuso, pueden volverse a operativizar desde otra plataforma, recuperando, digamos, su identidad. Ahora, una bibliografía también debemos de tenerlo en cuenta, porque esa es la dimensión de ocultamiento técnico, pensar que es una mera enumeración de libros. No, una bibliografía es una cosmovisión. Cuando Yara Yeguren elabora su biblioteca mexicana, su bibliografía, lo hace pensando que es el espejo donde el pueblo mexicano tiene que verse. Y ese espejo es el que le permite descubrir su propia identidad. Entonces, repito, por ese lado no debemos de considerarlo como medios listados de libros, sino como una visión del universo, una visión de una realidad, una visión de un pueblo, que le permite encontrarse y definirse. Por eso es que también, al ser la bibliografía un elemento fundamental y fundador de nuestra ciencia, al permitirnos a ella nos permite descubrir también eso, que a través de este espejo, nosotros los bibliotecólogos podemos ver nuestra propia identidad, también como seres humanos y como bibliotecólogos, y saber ahora sí qué función podemos hacer socialmente. Entonces, todos estos elementos, toda esta complejidad de manifestaciones que puede ofrecer la bibliografía, tiene también esa capacidad, que no sólo sea decirnos cuántos y cuáles libros hay, sino que todo ese compendio de saber, del lenguaje de lenguajes, como yo decía, que es una bibliografía, nos ayuda a comunicarnos, a generar conocimiento, y por lo tanto saber quiénes somos. Sí, maestra Yonora García. Gracias. Muy interesante las reflexiones de los ponentes, los felicito, felicitó a la mesa, muy ilustrativos con respecto al problema que hay entre biblioteca y tecnología. La doctora Georgina, muy estimulante, sus reflexiones acerca de la función social de la biblioteca, y el problema de la digitalización del material. Yo creo que enfatiza una parte muy importante que no hay que dejar de lado, que es el contenido de los materiales, y en ese sentido habría que considerar tal vez las reflexiones que usted hace, maestra, con respecto a cuáles son los contenidos de los materiales que se están digitalizando. Hay proyectos que incluyen la digitalización de materiales, que ya en su formato impreso marcaron una trayectoria, una presencia, por la calidad de sus contenidos. Hay materiales también que son didácticos y tienen otra función. Entonces yo creo que es muy importante esto que se señala respecto a la función social que tiene la biblioteca, y en función de eso también determinar la calidad de los contenidos antes que atender la cuestión técnica. Con respecto a lo que señala el doctor Guillermo Alfaro, pues también es muy estimulante sus reflexiones. Es que pena que no tuvo la oportunidad de exponer toda esta trayectoria del bibliógrafo y lo humanista. Pero me parece muy interesante resaltar que Gessner es una persona con una gran capacidad de conocimientos. Yo creo que sí hay que rescatar varios aspectos con respecto a lo que es armar una bibliografía, que no lo hace cualquier persona, que hay que tener conocimiento sobre lo que se hace para tener esa capacidad de ser selectivo, de poder registrar información que será de utilidad para quien viene atrás o para quien pudiera estar interesado en las temáticas. Y creo que los catálogos tal vez han disminuido esa fuerza inicial, esa visión que se tenía antiguamente. A veces se hace desarrollo de colecciones sobre temáticas que los bibliotecarios llegan a desconocer la funcionalidad que tienen los catálogos. Creo que se ha visto disminuida por la competencia también de un mercado que le pone un costo, le pone una condición para acceso a la información. Creo que es muy importante también rescatar la parte humana que debida de tener el bibliotecario y la biblioteca como tal. Muchas gracias. Una pregunta más y con esta pregunta más yo quisiera, todavía tenemos unos minutos, ofrecerles un espacio a cada uno de los ponentes para que den una reflexión final de su otra pregunta, dos preguntas más y una reflexión de 30 segundos por cada uno de nuestros ponentes al final. Es que está muy bien moderado esto. Yo los felicito a todos, gracias doctora Tomás que nos llevó por todo un viaje en el libro, muy interesante, doctora, servicios. Brenda también, pues me voy a ir directo con la doctora Alfaro, yo lo invitaría, mi fascinación por las tecnologías, capaz de que si le rascamos más a las cartas, sale con que la tecnología justamente es la 1545, decía, es la que llevó a la creación de esa bibliografía. También podríamos verlos desde ese punto de vista, quizás por mi fascinación, pero yo a ti que las cartas, igual sale con que ahí está el instrumento, la piedra que llevó también, y lo felicito, lo felicito, eso, mierda. Gracias a todos. Ah, claro, sería maravilloso. Doctor, sí, muy rápido para dejar tiempo a los ponentes. Yo felicito a la mesa por el alto nivel con powerpoint y sin powerpoint. Excelente los dos. Y quería hacer un comentario sobre el tema que ha tratado la doctora Torres Vargas, porque ha hecho una frase contundente, dice, la industria del libro digital en México está muy atrasada. Y enseguida me he preguntado, comparando con quién, porque la industria cultural y digital del libro digital está no desarrollada en todo el mundo, con un 7%, que no es una apreciación, es simplemente decir que no nos citamos mal por eso en México ni tampoco en España, porque es el 7% en Estados Unidos, 7-10%, y que todavía son un par de décadas para poner en un nivel que interese. Y además, desde el año 84, que se sigue, que se está trabajando en el libro digital, han pasado más de casi 30 años y nos quedan otros 20. Es decir, que todo esto que nos venden, hay que pensar también, en trocarlo con el tema del doctor Sánchez, que hay mucho marketing detrás y que el mundo editorial está frenando de alguna manera, en este año y en otro campo, llegan ahí por el tema de la tecnología y la venta de la parátula. Estoy arriba. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a cederles 30 segundos a cada uno de nuestros ponentes, que nos den un comentario final, y con ello cerramos nuestra mesa, nuestra sesión. Comenzamos con la doctora Cabral, que fue la primera. ¿Sí? Hola. Sí. Bueno, pues únicamente quiero cerrar con las preguntas que les dejé. Se las llevan de tarea, analicen realmente cuál va a ser nuestro papel en el futuro y quizás para las siguientes reuniones ya me traigan algunas posibles respuestas. Gracias. Bueno, la doctora Georgina de Torres. Pensando en lo que me comentas. Hace poco, bueno, la semana antepasada, salió una nota en un diario de circulación nacional en donde un editorialista hablaba que la librería Gandhi estaba en serios problemas porque la distribución de libros digitales en inglés, en México, se está acrecentando. Y él decía, bueno, es que hay que pensar en estos dos sectores. No se puede descobijar el sector del impreso frente a este gran marketing que están realizando los sectores de contenidos digitales. Y él decía, bueno, es que Gandhi es una de las últimas grandes librerías en México que nos están sosteniendo porque hemos visto que han cerrado ya algunas en México. Y también comentaba, ¿y cuáles son los contenidos que se están generando en formato digital y que están desplazando a los otros contenidos, los vencer? Entonces, ahí hay un problema. De los tres problemas que mencionaba en cuanto a por qué no se lee, sea en impresos o sea en digital, uno de los problemas es la oferta. aparte de cuestiones educativas, la oferta nos está rebasando mucho en un tipo de información que no es de gran calidad. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bueno, trazar políticas de servicio bibliotecario no es fácil. Para ello, como he mencionado, hay que tomar en cuenta los contextos. Los contextos, tanto de los usuarios como los contextos organizacionales, los contextos educativos y los contextos social o sociológicas. También, para poder acercarnos, habría que trazar, implementar técnicas de grupos focales e incidencia crítica, que son técnicas cualitativas que poco estudiado, poco implementado en nuestro sector. Gracias. Gracias finalmente al doctor Alfaro. Respecto a este llamado que hacía Karina respecto a rascar, bueno, sigamos rascando. Yo no creo que solo encontramos la técnica. Yo creo que al final de tanto rascar, teñábamos encontrándonos a nosotros mismos, ¿no? Y al decir esto, me entiendo como disciplina, ¿no? Pero bibliotecología. Gracias. No se queden con las ganas. Denlemos un aplauso. Damos tiempo para que pongan un receso. ¡Gracias! ¡Gracias!